Bienvenidos chicos y chicas a nuestro canal Guaynos Bueno pues hoy vamos a hacer la segunda parte Del super mega haul de rebajas Así que nada, empezamos Les voy a enseñar Tengo dos cositas del Zara y dos cositas del Mago Así que voy a apretar por Zara Y me pillé esta blusa Que nada Es muy normalita, es de cuello Barco, para ver si no Bueno Yo creo que lo veo todo básico Pero tía, es normalito, normalito Tiene el cuello así Luego tiene manga larga Y acaba como rollo campana Y tiene florecitas Y me costó nada, 10 euros De 22 que estaba, ¿sabes? 22,95 así que dice para mi Me encontré en Italia Bueno yo voy a enseñar una que es Esta si que es de las básicas de Zara Que de hecho no está rebajada, pero es que cuesta 9,99 Y me parece super mona Porque es pues una amistad blanca Normal y corriente, solo que tiene Las manguitas como bastante anchas Y así como con un volante Y nada, eso queda super bien Y ahora para verano Estupendo ¿Qué no sabías que decir? Bueno yo chicas voy a continuar por Zara Y es un vestido Que raro en mi Encontrar un vestido Y encima que tenga lunares Que a mi los lunares me flipan Pues dije Uff, no se tiene que ir conmigo a mi casa Y nada Además es como un vestido rollo camisero Tiene ese Esa Ese punto Ese punto Bueno estáis viendo el clip Pero como podéis ver Tiene como si fuese una camisa Y luego a la altura de la cintura Como que se abre En forma de A Lo malo que es verdad Que es de manga larga Pero bueno yo me lo remango Y de ahí no se me baja Y tiene pues eso Los topitos Y queda genial chicas Y me costó 20 euros Pero sé que seguramente Ahora esté más rebaja Porque te voy a fijar Zara Y así Así De vestidos de estos Bueno pues yo Lo siguiente es una cosa Que os hago una camiseta Crop top también Es que me he dado por el front Para ponérmelo con patalón Este tallazo Que es de Zara Y no sé Me parece así como muy Moni Es así Tipo No sé Es que me iba a meter En un jardín Que no me equivoco Si no sé Tiene el cuello Como si fuera en cuadrado En caja En caja Bueno tú Bueno estáis viendo el clip Sí Costaba 22,95 Es que ya la etiqueta 22,95 costaba antes Que me diréis esto Que es un cacho de tela 22,95 Y se ha quedado en 15,99 Así que ahora También sigue siendo un poco En caja Porque 15,99 Pero bueno Eso que queda muy bonito Bueno y ahora voy a pasar A dos cositas Que os traigo del mango Y una es un vestido Que es que además Es muy curioso Porque lo vi en temporada Me lo probé Mi hermana me dijo Cómpratelo Y dije No voy a pagar por un vestido 40 euros Y casualmente Rebajas fui Y bueno A ver está Rebajado 10 euros menos Pero ya por un vestido Puedo pagar 30 euros Pero no 40 El vestido es este Que es de mango Que me parece Me parece amor Súper bonito Te lo pones con una seca Y queda genial Bueno estaréis viendo el clip Y nada Tiene pues el encaje verde Sus dos tirantitos Su... ¿Cómo se llama esto? El broche Ah eso Broche Su broche aquí Y eso 30 euros Chicas Así que lo viven Pues No una ganga Pero joder Ya que esté rebajado Joder Bueno pues Yo paso a enseñar Una cosa ahora Que la verdad es que Ahora no me la pondré Ni de pequeña Porque me cuezo Viva Y es este jersey Pero es que me parece Súper mono Porque queda anchito Es de Zara también Pues costaba 17,25 Y ahora costaba 12,99 Y tiene aquí El choker este Que nos ha dado Cultivar A las dos yo creo Y eso Me parece que queda Súper bien Y nada Eso Nada Eso Procés Ah bueno Yo os voy a Intentaremos encontrar Los links Pero ya sabéis Que en época de rebajar Es súper difícil Encontrar los links En las facinas Porque Bueno Bueno Y ahora voy a pasar Por Magui Ya es mi última prenda Esta es de nueva temporada Pero nada Son 20 euros Es un mono Que por cierto Tengo Subí Un look Con esta prenda Ah Está en la de Un matos Que lo dejamos por aquí ¿Vale? Por si no queréis Cotillarnos Y nada Es de Palabario de honor Pero tiene Pues su volantito Que llega hasta la cintura El volante Es de pantalón corto Tiene ahí dos cuerdas Para ajustar el pantalón corto Y lo que más me gusta Es que tiene flamencos Y me parece Súper chulo Súper mono Estaréis viendo El clip Pero es que estoy Súper en love Y nada Eso 20 euros Chicas Nueva temporada Y hay más colores Bueno pues yo La verdad es que Normalmente no me cojo Sandalias Planas Porque como soy bajita Pues me suele gustar Un poquito De algo De plataforma Tampón Lo que queráis Y encerra vi unas Que es que la verdad Es que me parecían Muy buenís Y dije Y son estas Que bueno Las que se presiona Mierda Bueno Presionado en el clip Lo vais a ver Que son así El cruzado este Es como de terciopelillo Así No sé Guantelina Como Y costaba 20 Uy Uy Ah No 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 Casi Casi Me he tapado Costaba 29,95 Y ahora Cuestan 17,99 Así que está Bastante Bien Y nada Eso Me parecen Súper cómodos Y Si Los encontraréis Si os gusta Un pienso Sí Bueno Y Marbel No había acabado Pero a mí me queda Para enseñar una cosa Que es de Pull&Bear Nada Es una camiseta También súper básica Porque las dos camisetas Que me he cogido Pull&Bear Son las típicas Pero es que Como están maravillas Pues hay que aprovechar Y costaba 7,99 Y la dejaron A 5,99 Que también es una gran rebaja Vamos O sea No sé Donde va a parar Que es esta No sé Que tiene así como Los O los La manga Como súper abierta No sé Si se apreció Y nada No sé Me parecía así Muy moni Y sin más Tampoco O sea Es una camiseta súper básica Para metértela también Por el pantaloncillo Y es tan mona Bueno chicas Pues hasta aquí Ha terminado Nuestro Juego de rebajas No sabemos Si haremos más A lo largo de este mes O el siguiente Y nada Que si os ha gustado Ya sabéis Manitas arriba Suscribidos Si queréis Y si no Pues no lo hagáis Pero nos haría mucha ilusión Ya lo sabéis Comentar Cualquier cosilla Que os hayáis cogido O sea Las rebajas Que la banda Habéis encontrado así Molona Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!